saludos supervivientes aquí de ser punk y bienvenidos a groundet y estaba por aquí echando un vistazo y hay un montón de cosas que la verdad es que por aquí esto me hubiera ayudado un montón fíjate cómo son repara curación objetos explosivos mira esto es el daño que le podemos hacer a los amigos y estos son bueno pues cosas más cosas lugares marcadores vale bueno he tirado aquí un poco de porquería porque la verdad es que lleva el inventario lleno y prefiero tener por lo menos tres huequecitos vacíos vale donde nos quedamos nos quedamos aquí en el laboratorio del del pantano no sé el pantano de la cierra del estanque control de red eléctrica y ahí estoy viendo que hay un botón vale pues vamos a intentarlo tengo un poquito de set lo que pasa es que no puedo beber yo por cierto esto mola y donde tú lo has dejado tenías tú por aquí una linterna ahora mismo farol mucoso lo vamos a cambiar por la lanza no sé por qué se me ha cambiado mira qué luce de que tenemos un que esto ya es agua bueno venga uy eso está cerrado ya empezamos ahí hay un montón de recursos que luego me tengo que llevar yo cositas para mi casa hombre por supuesto que eso es gratis es para mí vale venga ahí tenemos el primer botón venga vamos le damos al primer botón aguanta 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 tengo set y estoy rodeado de agua maravilloso mira vale ya tenemos uno vale vamos a volver y vamos por donde volvía yo por ahí no sé vamos a investigar voy a jugarme pescuezo tontamente pero lo primero es recuperar mira que no sé por qué me sube la hidratación cuando estoy aquí pero no del todo no lo sé todo muy raro bus que agobio sube sube respira y ahí está muy bien muy bien respiramos de nuevo hemos descubierto uno es el único que sabía dónde estaba ahora el resto es aquí en modo locura muy bien bueno si tengo set me queda una carga de la cantimplora muy bien lo que voy a llevar es el cuchifarro este lo pasa es que me hice la laga de la la papa para la vaga lárvica que la tengo aquí pero no la puedo vamos a cambiarla por el martillito por ejemplo no la puedo utilizar bajo el agua no me la pensé hacérmela porque digo pues está ahí como pega pero no os dais cuenta no puede atacar bajo el agua con ella no dos veces no cuántas veces eres capaz pues todas las que bajen me voy a equivocar y voy a ir por y bueno vamos a ver yo supongo que cuando me quedo unos 40 segundos sería buen momento para volver no mal espérate ahí ve un botón ahí he visto un botón gente he visto un botón ahí detrás de eso haya el fondo he visto un botón el botón es la clave pues otra vez a coger agua gente y venga vamos a investigar ahora que es lo que encontré ahí como estoy hoy a ver lo que encontramos por ahí podría ver aquí algo para no sé para beber o para comer bueno comida no tengo problema porque tengo que tengo me quedan cinco champiñones cinco champiñones ahí está pues con eso aguantamos esto no nos da no esto nos da salud y curación vale ordena esto vamos otra vez para allá detrás de ese es he visto algo rojo yo supongo que eso será lo que nos indique no no está vendome con lado vale ahí 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 veo yo un botoncito y mira así y los tiros ostras tú que se te hace que me ha pegado vale la movemos y paso a paso de las arañas ostras tú 4 porque cuesta seré me puede tomar un bufeto de estos si sube 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 vale tenemos dos supongo yo que ahora no me van a dejar a mí las arañicas en paz las hemos perdido si las hemos perdido supongo yo que el siguiente debe estar por aquí no menos de 30 menos de 40 segundos me vuelvo venga tercera inversión oye pero vamos vamos bien si a cada inversión le damos a un botón vamos bien que haremos después por no lo sé pero algo haremos bueno o malo algo haremos bien gente tercera inversión a ver hacia dónde tenemos que ir te intenta mira y cuando éste se nos va a subir ahí arriba pipi 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 y que lo hemos visto gente que bueno ya me iba yo para donde no 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 te enganches oye pues no no te ataques no era tan difícil vale supongo yo porque ahora he visto que teníamos si eso es o no por aquí no que traidores que traidores es tan cerca y tan lejos bueno vale ya sé dónde es y encima está muy cerquita de esto venga a que a la próxima lo conseguimos y yo aquí con mi con mi farol en mano como va ostras tú que se ha roto ya casi guarda te lo o es mucho mejor con el farol con que se puede reparar el farol no lo sé pero vamos a verlo ahora mismo y ahora buscamos a ver por dónde podemos entrar por ahí venga venga que te ahogas que te hagas y esto no perdona juju vale el farol que aparte lo tengo que investigar no lo ha analizado efe equipar dejar acciones y acciones es lo mismo no puedo no puedo repararlo pues lo voy a lo voy a guardar aunque iba yo muy bien con mi lucecilla venga voy a que lo conseguimos gente hoy nos hacemos el laboratorio este poder era mucho más chulo con luz vale gente creo que es muy bien por aquí no te pierdas ahora por acá no quiero morir lo bueno es que me he puesto el respawn ahí sí vale lo hemos conseguido me he puesto el respawn ahí al lado de bueno ahí donde estuvimos ahora se dio a volver uy qué bien me dará tiempo espero yo que sí tenemos el respawn aquí justo donde estábamos y ya podemos bueno ya nos indica ahí pero yo he visto antes aquí 20 segundos corre corre por tu vida ahí se ha abierto yo es que he visto una palanquita por aquí yo voy a darle primero a la palanca ya lo sé ya lo sé me estoy dando toda la prisa que puedo no 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 te canses ahora haz un último esfuerzo lucha por tu vida no te mueras ahora aquí en el último segundo vale esto lo que he visto he visto que tenemos aquí esta palanquita control de pero aún no le puedo dar uy ahora nos falta el que energía gestionada de reforma de forma remota control de red eléctrica vale pues yo estaba todo contento y feliz pensando que por aquí íbamos a poder pero no voy a venir por aquí no sé si había aquí alguna no aquí solamente teníamos la cama y teníamos una mesa de trabajo y una puerta que no se abre vale pues supongo yo que será por la escotilla esa que hemos visto que está ahí en el centro de donde están todos los botones y por ahí tendremos que entrar vámonos de aventuras me encantan las pato aventuras lo paso muy mal pero me encantan vale pues si se nos ha abierto esta escotilla o qué bueno busca vale 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 esta puerta está cerrada hoy que bien por lo menos podemos respirar esta puerta está abierta esto está roto y esta puerta está cerrada y aquí aquí puedo poner yo mi manita vale a lo mejor tenía que haber ido por el otro sitio hay caramba hoy qué bueno ostras vale 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 esto es me ha molado me ha molado porque ya podemos volver aquí muy fácilmente bien hemos desbloqueado esta puerta de aquí vale entonces ahora pues por eliminación tenemos que venir por esta hoy ciencia bruta 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 más agua por ahí más agua por aquí que tenemos por aquí que tenemos por aquí aquí en unas indicaciones que que con esto te haces pequeño porque tú vale tenemos prueba de sham día 36 y fragmento de cuarcita quebradita condiciones de la física física de la séptima generación estable los sistemas vasculares han evolucionado algo fascinante la investigación supone la potenciación de la musculatura de las coles va sobre la marcha esto lo que leímos en la autoridad de las coles de bruselas que claro si se esperan para que sean pequeñicas pues se las comen antes menudo los ingenieros sin duda fue fundamental enseñar a la cuarta generación el ritmo de la carne de una forma de que las redes fúngicas pudieran transmitir todos los nódulos funcionen entre sí con el máximo de rendimiento la manipulación del ciclo abreviado de las cosechas acelera la evolución de los híbridos generacionales a bla 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 coble cole fornidad me parece a mí que me va a salir una col mutada iba a intentar acabar con mí esto white con mi existencia eso es lo que yo eso es lo que yo he entendido de coles musculosas estoy bastante seguro de que no va a meter esto en el menú no lo sé es un gusánico no o no es una salchicha una salchipapa salchipapas jolines es que los todos los lados me dicen que tengo que bajar esto no se activa vale por ahí tenemos que bajar bueno por lo menos si muero sé que puedo aparecer por aquí cerca por ahí tengo que bajar y por aquí también pues voy a bajar por este sitio porque porque lo encontrado antes y a ver a dónde nos lleva a una puerta cerrada bien entonces no es por aquí por la otra bueno no entrado estado por aquí dando una vuelta por si me olvidaba de algo que seguramente que lo más obvio me lo dejado yo sin hacer y ahí veo yo algo que pone sesión iniciada tuli wendell contraseña 1 contraseña la contraseña es contraseña pues venga por aquí o esto no mola porque has gastado la luz antes porque ha gastado la luz antes y aquí que ya no sé que tengo que hacer yo voy bajar por aquí voy un cofre vale ostras tu colega esto es demasiado agobiante no no giros giros malditos bichos y por aquí por aquí por aquí por aquí un oxígeno 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 maravilloso mira justo donde queríamos aporrear las teclas eso estos son de los míos y aquí que tenemos mira un poquito de comida me viene muy bien y efectos secundarios ahora ahora lo leemos y prometo yo hacerle hacerle un poquito de caso cocina de prueba con cole fornidas fragmento de mármol quebradiza no sé todo esto lo voy a coger porque creo que me viene muy bien y qué más tenemos por aquí una puerta cerrada venga vamos a leerlo de las coles fornidas resultados para el doctor wendell tulip preparados por presa bot evaluación de ingredientes las muestras de prueba tienen un tamaño actual de 0,8 33 por ciento del tamaño de producción objetivo son multos musculares complejos con al y algo tensos con varias capas que se solapan y protegen un órgano central todas totalmente comestibles un instinto nato de supervivencia y forma física las obliga a resistirse a cualquier tipo de preparación culinaria se calman con un azote de la espátula era así el análisis del modo inicial de recetas sugiere su uso como sustituto del hígado de ternera añejo y deshidratado que curioso compilando perfil de compatibilidad de sabores resultados cebolla vale por aquí no hay nada que se me escape he pillado aquí me voy a comer esto además pero qué límites y te estás comiendo aquí un puesto que está buenísimo te vas haciendo viejo amigo como todos te vas haciendo viejo cada vez que te haces pequeño te gusta mucho esconderte en sitios angostos ver que 20 años son 20 años deseadas acercado a un agujero negro y ha pasado el tiempo al revés no lo sé me da lo mismo vamos a poner teclas que eso se me da bien encuentra el super chip del estanque automático del vio modo y reiniciar terminal del vio vio y odomo estado el sistema de laboratorios copia escotilla del estanque rampa de acceso al vio domo modo automático del vio domo y reiniciar el terminal del vio domo que es un vio domo bueno supongo yo que vale por donde he venido voy a tener que volver no vale hemos abierto esta puerta guay 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 entonces ahora se nos ha abierto esta puertecita de aquí es que cojones ven aquí ven aquí chiquitín y aquí está el guarda alarma no a esto es el mejor o que vienen dos ven aquí hola hola faltadito 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 vale de dónde habéis salido vosotros y se ha abierto esta ojo pestaña ojo que eso rebota ven aquí que te voy a dar yo faltadito ostras cuánto viene en cuanto a eso que se lleva que se lleva una luz en la estés es peligroso que lleva aquí un meme 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 a este es estatito ostras estatito estatito estate quieto cito estatito estatito estate quietecito lo que chulo esta puerta sigue cerrada no esta puerta se nos a mi hijo a mi hijo a mi hijo a mi joven esta puerta nos ha comunicado con el principio esto es en la luz está yo tengo un mucoso pero es que aquí no había nada para para aprender y tengo un pequeño problema que es que ya empieza a tener más sed de la que me gustaría a mí tener pero bueno vale 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 ya yo creo que esto ya no nos tiene que quedar mucho para para hacerlo o esto es mucho más fácil que el otro laboratorio que menudas vueltas que me di o estoy teniendo suerte y como el burro cuando sopló la flauta yo creo que esa es la puerta que tenemos que seguir no está en la que hemos abierto vale que en la camita está por donde hemos empezado está en la que hemos abierto ahora pues por eliminación tiene que ser esta puerta tengo sed papá tengo sed eso no se coge ni en nada un botón no y entonces que había aquí vale lo único que me queda es que sea la vamos a ver vamos a volver aquí cuál era y vale vale que saber eso por aquí la la palanquita está que nos faltaba por tocar no me cachis en la mansala y perdón como estamos hoy estos son los fríos se me está poniendo voz de hombre ahora y creo que por aquí no he venido ya lo sé ya empieza ya empieza la sed ya empieza la sed y por aquí es que no tengo yo nada para beber me voy a morir me voy a morir de sed esto lo puedo coger lo puedo romper no pero espera 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 esto voy a analizarlo y por lo menos si muero algo encuentro hombre voy a aparecer aquí cerca peto de escama de coi casco de cama de coi vale y que tenemos por aquí el hueso sumergido ostras hueso sumergido lo necesitaba yo para algo y ahora mismo no recuerdo el que pero sé que ahí puedo conseguir algunos huesos sumergidos por favor un chupito de algo de dame algo de beber usted y esto ya es que mola porque ya estamos muy avanzados y va a ser una jodienda como me muera topógrafos de recursos pruebas de shan 17 no hay aquí nada nada poesía poesía eres tan bella como la primera flor de la primavera el cardo borriquero bajíos ha descubierto gama de colores de plujo anda toma guay h porque no puedo ver aunque sea de esta chunga que me dé un poquito de disentería por no decir que a galera porque eso es la peor uiciencia bruta no sé yo si es que estoy viendo que en cualquier momento me muero y no sé si me he dejado algo por ahí un botón roto el rojo usa el botón rojo uff qué susto ha hecho con toda el agua que hay aquí no puedes beber nada a dónde salimos hemos abierto las cotillas está un que vienen que vienen hay gente pues me va a venir esto escandalosamente bien porque voy a salir y voy a beber un poquito de agua de rocío y voy a volver porque no hemos conseguido el chip creo yo no me da a mí que no a ver si puedo salir por el sitio bueno y no voy a dónde están los mosquitos vale sí sí estamos por aquí bien vale pues voy ahora a cuidar por la noche con las hormigas con las hormigas lobo que creo que las lobos por la que me mataron el otro día hola me he caído aquí y voy a intentar encontrar mira por aquí tiene que estar el el zumaco este el bote de su matrón y a lo mejor con eso incluso salvamos la vida y con un poquito de suerte no muero pero te si sé ahora yo estoy yendo bien no si si el bote de sumar míralo ahí está vamos vamos chiquitina que tú puedes o hemos terminado esto encuentras el siguiente super chip encuentra el super chip del estanque no lo hemos conseguido pues tengo que encontrarlo pero yo mientras ya lo sé hoy corre corre aguanta mira lo el vengador tóxico no sé por qué pero a mí me recuerda el vengador tóxico si no sabéis quién es pues lo buscáis ni te ni vas a decir de ser tenía razón como siempre no me dan un poquito de agua ojo suelta espérate que aquí había ahí hay un bote de eso es agua no o son bichos o 6 el rico 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 echa tengo más más quiero más siempre quiero más vale por gente voy a casa voy a intentar recuperarme un poquito y venimos ya pero que sea que sea más bien de día vale como lo veis yo lo veo bien escandalosamente bien si encuentro alguna araña lo enseño y vemos como huyó y si no pues he dicho nada y mira mancha piñones de esto que para comer me diré bien no sé cómo voy de agua en casa y tengo que pillar por aquí un par de estos para mí para mí y ahí está y esto si le pegamos aquí un cachiporrazo ha caído ha caído ha caído ha caído ha caído pero aunque seguramente que la telaraña ahora tenga ven aquí ven aquí no te vayas uy más rico de esto rico 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 vale venga a casita aunque yo creo que ya se está haciendo de noche si son las 5 la mañana pues bueno voy a ir a casa voy a echar un vistazo y volvemos al laboratorio al laboratorio del estanque estanque esa era la palabra que yo buscaba ahora lo que yo busco es mi casa que no tiene que andar muy lejos ahí estás bueno pues ya hemos vuelto me traído porque cara de pensado digo me funcionará el escudito este es que está mirando por ahí que por cierto no he hecho que quería ver guardar este casco digo me vendrá bien esto contra las arañas vamos a probarlo en aquí en aquí y pues sí anda vale uy no digo que está muerto no te mueras vale no estoy haciendo no estoy haciendo el bloqueo en el momento y dale otra vez que queda uno oye pues sí gente voy arriba hoy hemos recuperado algo exigeno si viene a veces pienso a veces pienso ahora lo que no sé es dónde está la entrada a esto creo que era por aquí y no sé algo se me tiene que haber escapado en el laboratorio me caché en la sala por donde se entraba donde estaba el tirón nos abrió rex es eso a vale una chiche de agua una chiche de agua otra araña otra araña cuidado cuidado que yo no tengo yo mucho si género cuando acabo entonces con las arañas entonces recupera el oxígeno vale ahora ahora no pero mira jolines sí vale se acabamos con una araña recuperamos el oxígeno no me acuerdo por donde puñetas entraba gente de un auténtico patán bueno pues me va a tocar buscar otra vez por dónde está dónde estaba el tiranosaurio rex 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 tiranosaurio rex yo me fío por eso en cuanto le veo los ojos al tiranosaurio rex sé que por ahí pues gente que era por el enúfar vale era 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 por aquí era por aquí no tiene que andar muy lejos esto no tienes que estar muy lejos además había una estaba la tubería está que no podíamos recuperar oxígeno por aquí ahí es ahí es ahí ya lo he visto uy qué bien pues voy a dar una vuelta porque algo se me tiene que haber pasado en el laboratorio no sé yo sabrá algún sitio más o mira lo ves el ojo del tirano si no les indica nuestro camino aunque podría haber entrado por la escotilla del otro lado y soy un auténtico patán sí ahora espero yo no morir ve vamos vamos ayúdame dame tu fuerza pegaso hoy si yo creo yo creo que llegó donde estaba la subida por aquí ahí ahí es eso no era eso la subida uy sí gente sí que lo que llegó está abierto no abre te abre te sésamo un susto vale también por aquí había un montón de cositas que me quiero llevar porque estaba lo del co y este de ese encuentro sitio donde era a ver por dónde hemos venido hemos venido pero no estaba la cama que por cierto dentro que poner el respawn de la cama en mi base que también podía vivir aquí si quisiera no 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 creo vale y por aquí estaba que había un montón de recursos y de cositas que voy aprovechar y me la voy a llevar gente nombre son gratis y las cosas gratis ya sabéis que a mí me me sacan me encantan a ver cual cita da igual todo mármol todo todo para el bolsillo para la saca hombre las cuerdas y todo eso a lo mejor no pero la cera de menúfar vale esto que más había por aquí carne de renacuajo era esto no es que a ver si consigo a ver si no soy tan patán y consigo cogerlo por favor déjeme usted coger y había más de co y con las he cogido todas no lo sé antes hemos pillado tanto chavales pues ahora voy a intentar no gastarla y aprenderla por cierto por aquí había un un este para aprender cosas que viene a hablar que viene a explicarte debería de ser un orador pero si por aquí había un este para aprender cosas la gente voy a darme una vuelta día por aquí no quiero trastornado porque ya sabéis lo que se me va a la pinza ya la he venido por aquí sale por esa puerta pero no subió por estas escaleras para amigos y a esto no lo había analizado vale y la antorcha creo que también debería de poder analizar las cosas que le llevo aletas líquidas a pero eso es para beber eso es para ver y me vuelvo más inteligente no he cogido yo una antorcha yo antocha vengo mucoso objeto no válido pero esto no lo aprendí no vale quería que eso se podía aprender no supongo yo que me podría hacer antocha entonces que me queda por aquí las coles a mira coles fornidas y uy espérate que esto 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 tiene que valer para algo y hay un montón y me la voy a llevar todas todas mis coles dame tus coles tus coles de bruselas además supongo yo que ahora me podría hacer yo ya voy llevo el inventario lleno supongo yo que ahora me podría hacer yo más santos chicas de este inventario lleno ya no me dejas coger más porque sólo puedo coger 5 tira esto que esto es fácil de conseguir más cosas que sean fáciles de conseguir me voy a comer los champiñones bien seguro tiene muchas proteínas come 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 que no te quedes tú con hambre y voy a poder coger otras 10 coles fornidas de estas esto dice que sabía a cebolla inventario lleno pues hay un montón y hay un montón yo estoy por llevármelas todas esto también lo vamos a tirar a ver soltar montón más cosas que me quiera librar yo esto también que supongo yo que luego me puede hacer más y si me queda hueco a mira ya la está he cogido todas sí pero da igual no las cojo vale que más hay por aquí hay algún jefecito 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 y una terminal y super chip del estanque y discutir control y error de conexión reinicio requerido para ser alguien que cree que ha fracasado en la vida has conseguido algunas cosas importantes o qué chulo o qué chulo qué es esto se acaba la música no entera esta vez ha llegado demasiado lejos wendell tully has hecho lo impensable has traspasado lo imperdonable se perdiste la cena de acción de gracias quien se pierde una cena siempre que comer siempre tiempo de cooperativa y sé que se ha llevado a las cosas al límite y que ha hecho de tripas corazón y lo ha soportado ella me dijo que no podía soportar ver cómo arruinaba mi vida y mucho menos la suya la de los niños en la búsqueda asexiva de esta tecnología nunca en los años que llevamos juntos me dio un ultimátum tan frío y inamovible la ciencia o la familia años ahora se diera cuenta de que lo estoy haciendo por ellos sé que ha sido duro pero ha sido más duro para mí que para nadie porque es esto mucho trabajar y poco jugar hace de wendell un aburrido ojalá tuviera más tiempo si pudiera demostrarlo acerca que estamos de descubrir cosas maravillosas lo entendería no como hablas colega bueno devuelve su pecho de laboratoria abraza bot hoy que pasada ole que chula y ya tenemos otro súper bien pues lo hemos conseguido parece mentira pero que tenemos música vacilona pero que unos altavoces o algo a mira a mira así que tenemos ahí para hacer fitness es muy guapo vale pues voy a ver a nuestro amigo el brasa bot madre mía que brasa es que es el colega y nos vemos en un momentillo guay y segundo chip yo creo que luego estamos haciendo bien pues nada gente lo dicho nos vemos en un momentín y que pedazo pez un gente que es esto es el cofre del tesoro de ya que es parro llave cubierta de musgo no o pues espérate uff vámonos de aquí llave cubierta de musgo y yo creo que no tenía que haber salido por la escotilla pero es que no me acordaba dónde era y digo por aquí sé que puedo salir bueno ahí puedo si llego puedo respirar llave cubierta de musgo donde conseguimos la llave cubierta de musgo no sé qué será antes creo que voy a intentar salir porque a lo mejor consigo salir antes que acertar en beberme una burbuja de esas vale yo creo que sí que lo conseguimos way way qué bonito cómo se ve el roble qué pasada qué pasada la verdad que tiene como un o sea es un poquito infantiloncillo los gráficos de juego de más pero tiene tiene unos detalles y una pasada que me encanta la verdad que está muy chulo y hay otro zumo y hay un cobertizo y cuántas cosas que dan vale llave del musgo llave del musgo no lo sé como eso si alguno lo sabe me haría un favor enorme voy a ir bien no si ahí está mira ahí es donde está la entrada al laboratorio de nuestro amigo pasado si alguno lo sabe que me lo diga si no no lo sé tiene que haber una llave por ella escondida pero no quiero yo liarme más hoy y no he muerto o sea que casi que bien por mí vale pues nada voy a ver a que nuestro amigo brasa vota a ver que se cuenta es el único bicho que no me quiere matar ni comer en todo en todo el jardín bueno gente me da cuenta el re acercado por aquí y tenemos aquí un poquito más de ciencia burú buruta hombre por supuesto aprendo 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 nunca me cansaré de decirlo bueno aquí tenemos a nuestro amigo el brazos prueba reconstituyente 50 y de hecho me voy dejando un montón de cosas por ahí y ahora me da miedo hablar con éste me va a calentar la oreja otra vez ya vamos a hablar con este hola muy buenos qué pasa amigo hola buenas pero esa vota auténtico director científico en funciones y este a tu servicio he encontrado otro superchip y 2000 de ciencia bruta no actualices continúa porque nunca y está restaurado a continuar en la célula reconstituyente el y eso lo hemos leído pero la verdad me hablan los dos a la vez dentro de los detalles agradables o sea que sí que si lo hacemos mal cuando volvamos a nuestro tamaño normal vamos a y vamos a hacer bomba y vamos a este como un grell y en un microondas eso es la mejor explicación de todo de todo este 2023 vale una buena tiza y una mala cual te gustaría saber la mala siempre lo malo primero la sala de repuesto que tengo está vacía la buena noticia es que tengo una célula de repuesto vacía hay que llenar la célula con una mezcla especial un cóctel por así decirlo otro de los inventos revolucionarios del doctor tulli patatas fritas con queso parece que la fórmula para el cóctel reconstituyente no está en la memoria tiene que estar en uno de los superchip que nos quedan vamos a necesitar esa receta para llenar la célula reconstituyente y enviarte a casa lo siento parece que la fuerza de la naturaleza está intentando que te quedes en este jardín y creo que si estás aquí es por algo he tenido un sueño ahora esto lo tuve en el capítulo que se me olvidó bueno que no se me olvidó no que lo borré sin querer porque soy imbécil y entonces el que es imbécil tiene que asumirlo y ser consciente de ello y atenirse a las consecuencias si edito a chin y sepa papá lengua trapo sobre la carne eléctrica siempre he querido tener un sueño así me encogieron la instalación de hominés jaja eso lo confirma hay dos rebos tal y como suponía el doctor tulli uno en el jardín y otro en hominem tenía presentimiento de que siguieron desarrollando el rebo después de que te dejaran de trabajar para ellos todo cuadra no creo que sean sueños seguramente sean tus recuerdos pero puede que sólo vuelvan en tus sueños entonces son bien hizo que encogieras y ahora estás aquí me atrevería a afirmar que no eres un agente secreto de hominem estaba de broma era una prueba has aprobado entonces si no es un agente domine porque estás porque están encogiendo a niños claro que no tengo ni de a otro rompecabezas más que debemos resolver no no quiero hacerle preguntas adiós adiós buenas noches vale pues hemos terminado lo del estanque recupera el siguiente supongo yo que de los que me salían ahí me queda el d el del asalto a la tumba y barranco de la pala prueba reconstrucción de recupero no bueno vale 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 ha creado la ciencia de no sé lo que he dicho pero bueno por aquí había algún hay algún este de laboratorio para aprender más cosas no terminal de adsl y si no me voy a la que tenemos cerca de casa gente a no espera era esto analizador de recursos no o espérate niveles de intelecto w a vale con esto es lo que nos desbloqueamos al seguir subiendo de nivel somos nivel más o menos 15 hostia pues quedan eh ah no no somos nivel 15 15 es el máximo somos nivel 8 nivel 9 me dan cosas en el nivel 10 y en el nivel también no sé el que pero mira una hacha vikinga esto sí que mola vale pues por aquí debería topógrafo analizador donde era lo de la ciencia bruta no lo sé no me acuerdo ya se me está yendo aquí la pinza y aquí teníamos el a vale aquí vale burkwest vamos a cargar ahí tengo un molar pero no lo podía utilizar para nada no descenso de hambre sed pues mira me lo voy a aprender porque estoy pasándola un poquillo regularcillas con el hambre y con la sed me hubiera mostrado molado ese sí pero todo no puede ser burkwest completa el marcador en roca del castillo vale venga vale de acuerdo cerramos ciencia con un conjunto de carteles tirolinas tirolinas escalera de mano temeridad se sufre al caer conjunto de hubo pues hay un montón de cosas torreta polen una torreta estética que requiere que alguien la opere para funcionar dispara polen para ayudarte a derribar a los enemigos voladores implica daño nacional contra criaturas involucradas en eventos de defensa carteles estanque bases de curvas cimientos flotantes para soportar estructuras construidas sobre el agua onda una base sobre el agua libro de cocina seto una comida cremosa que calienta la mano mezcla de esos derretida de objetos y trozos de abeja y larvaña una deliciosa colección horneada de pedazos viscosos y pringosos lo suficientemente copiosa como para ser considerado una comida completa vale me voy a prender las tirolinas gente y que más bases fortificadas también que me puede venir bien y cimientos de guijarros esto no lo tenía yo da igual lo aprendo hay que gastar hay que gastar las cosas están para gastar bueno pues hemos conseguido el chip del laboratorio del estanque ha estado muy guay y lo voy a ir dejando por aquí y seguiremos las próximas aventuras y miraré a ver cómo es lo de las tirolinas estas que creo que puedo viajar ahí entre zonas del mapa y puede estar divertido pues gente no voy a enrollarme más porque sé que me estoy enrollando un poquito pero es que me está molando el asunto este está guay la historia y todo eso la verdad que tenía razón lo que me lo dijisteis cerca son los detalles oye mira tenemos muchas cosas para aprender así que lo voy dejando por aquí y ya conseguiremos con seguiremos con las aventuras con las chicas aventuras iremos a por otro tipo no sé ya lo pensaré por ahora no tengo ganas de pensar estoy cansado y nada como siempre digo a todos los que habéis llegado aquí sigo aprendiendo cosas a todos los que había aquí son las auténticas leyendas o la verdad que de corazón y si os ha gustado ya sabéis suscribirse de la ley que es un pequeño gesto para nosotros y un enorme gesto para mí y si no nos vemos antes pues nos vemos en el próximo capítulo chao 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 chao